Música Muy buenas noches amigos televidentes, sean bienvenidos a un programa más de Cotopaxi al aire. Este segmento que los mantiene informados acerca de los acontecimientos importantes de nuestra provincia y de nuestro país. En este día lunes les traemos un tema muy interesante. Tenemos la presencia de autoridades de la Universidad Técnica de Cotopaxi, del alma mater. Así es, vamos a conversar acerca del tema ambiental. Un tema bastante importante que se ha ido transcurriendo en estos días, en estos meses, pues estamos viendo las consecuencias del cambio climático y es interesante que desde la academia existen proyectos que nos ayudan a combatir y sobre todo a menguar los cambios climáticos. Saludamos hoy con el doctor, con el máster, Patricio Clavijo, director de la carrera de Ambiente. Se ha bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Recibo un correo de saludo de quienes hacemos la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Técnica de Cotopaxi. Una carrera que siempre enfocada al cuidado del ambiente, enfocada en formar profesionales capaces, humanos, humanistas en el ámbito ambiental. Así es, máster. Realmente una de las carreras más importantes que nosotros tenemos actualmente es esta del medio ambiente y qué gratis, qué importante es que esté creciendo cada día más. Usted me comentaba tras cámaras que la carrera del medio ambiente es una de las más antiguas, ya tiene 22 años y también es una de las que tiene más estudiantes de la universidad. Cuéntanos. Así es, la carrera de Ingeniería Ambiental en sus inicios era carrera de Ingeniería de Medio Ambiente. Acabo de cumplir en el mes de junio 22 años de formar profesionales que se están desempeñando a nivel local, regional, nacional y aún tenemos datos que hay profesionales nuestros que están fuera del país. Creemos que estamos dando o poniendo grano de arena para formar a estos profesionales íntegros. Lo que siempre llamamos los profesionales 4x4, esos profesionales que están tanto en la parte directiva como en el campo, siempre con una visión fundamental que se ha formado, que es la conservación ambiental. Creemos que es importante la capacitación y la formación ambiental en nuestros jóvenes. Como decía, es una carrera que con el número hablamos de 520 estudiantes, realmente ha crecido a pasos agigantados, con proyectos tanto de investigación, proyectos de vinculación, en cuanto hacia la comunidad, creemos que es parte fundamental para nosotros. Qué gusto escuchar esas palabras, pues nos motiva a todos a saber que existen varios estudiantes que se van sumando a este tipo de carreras humanistas, como usted lo ha dicho, que buscan lo que es la conservación del ambiente. Pero díganos, Máster, ¿cómo se dice? Porque a veces uno tenemos la ciudadanía, a veces nosotros también, no sé si es un error, ¿se dice ambiente o se dice medio ambiente? Bueno, en sus inicios hablábamos de medio ambiente, pero nosotros no podemos dividir el hecho de medio ambiente, ¿no? Ese es un término que siempre lo hemos manejado. En la actualidad creo, por supuesto, que se habla de nivel ambiental, donde abarcamos muchos de los aspectos de los diversos ámbitos a nivel de recursos. Obviamente que son sinónimos que no van a alterar en la actualidad, insisto, hablamos de nivel ambiental. Claro, entonces lo correcto y también no hay ningún problema si lo decimos medio ambiente, pero es más correcto decirlo ambiente porque un ambiente es uno solo, no lo podemos dividir. Máster Clavijo, cuéntenos, esta semana se ha estado desarrollando en la Universidad Técnica de Cotopaxi en la carrera unas jornadas ambientales, estas en las que involucran a los estudiantes, involucran también instituciones nacionales e internacionales que permiten la conservación del ambiente. Cuéntenos de qué se tratan estas jornadas. Sí, dentro de la planificación que nosotros como carrera nos manejamos, hemos planificado lo que son las primeras jornadas de difusión de la investigación ambiental. Hemos creído que la carrera tiene el deber de abrir espacios de reflexión, espacios de discusión a nivel ambiental. Es por eso que hemos determinado esta jornada en donde participan tanto estudiantes con sus investigaciones a nivel ambiental en varios ejes y también se ha invitado a personalidades, a gente que manejan el tema ambiental. En la mañana tuvimos la presencia de la asambleísta Belín Marín, que creemos es un ingeniero ambiental que conoce mucho del tema. Entonces disertó su charla y luego tendremos durante estos tres días, porque es lunes, martes y miércoles, temas ambientales en donde invitados vendrán a hablar de tres temáticas fundamentales. Hablamos, la primera que es la calidad del recurso hídrico, en donde nosotros nos hemos enfocado en procesos de remediación. Primero análisis de calidad de agua, luego procesos de remediación, como donde nuestros estudiantes investigan ese proceso con tutores docentes y proponen alternativas. Otro eje que hemos puesto también es el de la calidad del aire. Nosotros tenemos un laboratorio de calidad de aire en donde determinamos los niveles de contaminación de aire. La Tacunga es una de las, la tercera ciudad a nivel del país que se encarga de este nivel de investigación. Estamos analizando lo que es fuentes fijas y fuentes móviles. ¿Qué tanto están contaminando los automotores, tanto a diésel como a gasolina? ¿Qué tanto están contaminando las industrias, las empresas? Esos datos los tenemos y nuestros estudiantes utilizan este espacio para que puedan difundirlo. Y un tercer eje que es el de biodiversidad, en donde tenemos un proceso investigativo de determinar la calidad de germoplasma en nivel del sector La Maná. Creemos importante que nuestros estudiantes también están trabajando ahí investigativamente y abrirles el espacio que expliquen sus experiencias primero y segundo sus resultados. ¿Para qué? Para que a partir del conocimiento busquen alternativas de solución. Ese es nuestro enfoque. Y en eso lo estamos trabajando en estas primeras jornadas, que espero que no sean las primeras. La carrera se enfoca en institucionalizar este proceso. Donde nuestros estudiantes del décimo ciclo, que terminan su trabajo de investigación, lo expongan a la comunidad. Porque el conocimiento no se puede quedar hacia el interior de la universidad. Si quiere tener impacto, tiene que salir hacia afuera. Y en eso estamos trabajando día a día. Y estas son las jornadas que es el ámbito en el que nos manejamos. Miren amigos, qué importantes son estas jornadas que se han estado desarrollando a lo largo de esta semana en la Universidad Técnica de Cotopaxi. Nos vamos a un pequeño corte comercial, pero en breve volveremos a hablar acerca de uno de los temas importantes que ha tomado acerca de las industrias. Cómo están contaminando nuestro país, pero nuestros estudiantes están trabajando para buscar remediación ambiental. A continuación volveremos con este tipo de temas. Un lugar en donde me encuentro con amigos, en el que me divierto, en el que cada día aprendo. Es mi segundo hogar, es mi serid querido. Con el legado de nuestra patrona Mónica Córdoba de Herrera, educamos niños y jóvenes potenciando sus talentos y habilidades. Y celebramos sus logros con padres y maestros. Nuestras instalaciones crean el ambiente adecuado para el aprendizaje. Además, tenemos laboratorios y espacios para el deporte y entretenimiento. Enseñamos Dejando Huella, unidad educativa CERIC. ¡Vamos, provincia de la Cotopaxi! La riqueza cultural es el resultado de la historia de la sociedad. Historia que en nuestra provincia tiene importantes elementos patrimoniales. Su conservación y restauración es tarea de manos profesionales y artísticas. Aplicando técnicas que embellecen el arte. Conservar el patrimonio es preservar la cultura para futuras generaciones. Licenciada María Esther Veloz, restauradora museóloga. Atenea, taller de conservación y restauración. Recuperando nuestra identidad. Oye Alejandro, ¿qué suspiro tan grande? ¿Qué estás viendo? Estoy emocionado porque veo fotos que me traen recuerdos maravillosos. Seguro son fotos lindas por tu cara. Son de mi colegio, de todos los momentos que he vivido desde muy pequeño. Con mis amigos y maestros, que en realidad son nuestros compañeros de camino. Las actividades culturales, deportivas, las aventuras en romerías y excursiones. La pastoral juvenil, banda musical, teatro, danza, los scouts, cast en el bachillerato internacional. Las actividades en clase, que son momentos no solo de aprendizaje, sino de un emocionante descubrir por nuestros propios medios. Y las fiestas de colegio. Cada curso nos preparamos con lo mejor de nuestra creatividad y ocurrencias para vivir momentos inolvidables. Cuando las miro, me pongo tan feliz. Es inspirador todo lo que cuentas, pero oye, ¿en qué colegio estás? En la Salle. Amigos, continuamos aquí con las autoridades de la Universidad Técnica de Cotopaxi, quienes nos están comentando acerca de unas jornadas educativas que se han estado realizando a lo largo de esta semana. Ya llevan tres días y nos comentaba que dentro de los ejes de trabajo que se están impulsando en estas jornadas, que no son nacionales, sino también internacionales, es el hecho de cómo están contaminando a las industrias nuestro país. Pero, ¿cómo ustedes lo están viendo a través de la academia para solventar este mal que está acabando con nuestro ambiente? Sí, primeramente tenemos que hablar del trabajo de investigación diagnóstica que lo hacemos. La universidad ha adquirido un equipo de determinación de material particulado 2.5 y PM10, que este es el material que puede alterar y producir enfermedades a nivel de la comunidad, de la población. ¿Qué es lo que se ha pretendido? Es buscar espacios donde existe conglomeración de personas, uno, y buscar sitios donde existan empresas grandes que puedan tener indicios de contaminación. Entonces, ¿qué hemos hecho? De que en sitios puntuales del cantón, instalados el equipo de medición. Y se ha obtenido datos que en espacios en donde existe acumulación y aglomeración, tanto de automotor como de empresas, los niveles de contaminación están alcanzando niveles máximos. Lo que ya podemos hablar de procesos de contaminación. Si bien es cierto, en Atacunga todavía no hay una contaminación como en las grandes ciudades, pero lo principal es buscar estas alternativas de que la contaminación no continúe, que la contaminación no sea un espacio hacia lo posterior. Entonces, si queremos determinar esta situación contaminante, debemos primero conocer los niveles y lo que hemos hecho. Nuestros estudiantes están ya con datos exactos en cuanto a estos niveles de contaminación. Existen empresas muy responsables en el aspecto ambiental, pero también existe del otro lado. Y eso hay que decirlo. Nuestros datos no van a quedar aquí, serán expuestos, como dijimos, pasaremos a las autoridades correspondientes para que se imitan, no sanciones, los correctivos necesarios, porque como comunidad universitaria y como carrera, ese es nuestro deber. Dar la información necesaria sobre qué procesos contaminantes existen a nivel de la... En este caso, la Atacunga. Y luego lo ampliaremos a la provincia de Cotopáez en cada uno de sus cantones. Entonces, usted me comenta que la universidad, o sea, desde los estudiantes, ustedes ya manejan unos niveles y unos índices de contaminación del cantón y van más allá de la provincia. ¿Cómo ustedes determinan estos niveles? O cuéntenos también, ¿en qué nivel se encuentra el cantón, la Atacunga, de contaminación? Sí, como le decía, existen datos ya que lo trabajamos con contaminantes en fuentes fijas y fuentes móviles. Empezamos con fuentes móviles, que es la contaminación con el parque automotor a diésel y gasolina. Y lo dividimos tanto automotor del año 2000 para atrás y del año 2000 para adelante. Entonces, hemos encontrado datos en que los niveles de contaminación a nivel de automotor a diésel es realmente ya sumamente alto, especialmente en el casco urbano del cantón Atacunga, en donde la concentración de emisiones es bastante fuerte. Entonces, ¿qué es lo que...? Y buscamos alternativas, buscamos las razones y encontramos que la población realmente no se interesa en el proceso de contaminación. Existen situaciones que muy fácil lo podríamos remediar. Lo que es la responsabilidad social, la responsabilidad de cada dueño del parque automotor pudiera hacer su revisión permanente de su carro. Las revisiones periódicas, el cambio de aceite, son alternativas que nosotros hemos visto que sí pueden ayudar a la contaminación, pero lamentablemente no existe la conciencia ambiental que nosotros estamos buscando. En fuentes fijas, en lo que se refiere a empresas de industrias, algunas nos han dado la entrada, nos han ayudado en este proceso, porque es muy cierto, hemos encontrado media relación de que no nos dejan entrar a nuestros estudiantes a las mediciones que tienen que hacer de forma interna. Pero aún así lo han hecho, nos han dado la puerta abierta para que puedan realizar las mediciones de los contaminantes en fuentes fijas. Igual hay datos, insisto, empresas de que sí cumplen con su normativa pertinente, que ubican filtros dentro de sus chimeneas, pero hay otras también que no lo hacen. Los niveles de contaminación, insisto, no están todavía fuera de los límites permisibles, pero no debemos esperar a eso. Ese es nuestro objetivo también, de que no vamos a esperar a que esté ya contaminado para ahí buscar alternativas. No, es mejor prevenir antes que lamentar. Claro, como usted lo comenta, actualmente la ciudad, como no es tan industrial, entonces no provoca tanta contaminación al ambiente. Sin embargo, ya existen niveles, como usted lo comentaba. Y también es verdad, o sea, es triste que la sociedad todavía no adquiera esa conciencia ambiental con el fin de remediar, porque el cambio climático se está sintiendo. Ahora es tan común sentir en la mañana llueve, en la tarde hace sol, a 10 minutos llueve. Entonces es un cambio extremo que se está sintiendo, no solamente en el clima, sino también en varias partes de esto lo que conjuga el ambiente. Más adelante vamos a continuar hablando acerca de estos procesos que permiten el cambio climático y las actividades que se están desarrollando dentro de la universidad, con el objetivo de que los estudiantes y los jóvenes emprendan campañas, emprendan actividades de remediación ambiental. Amigos televidentes, vamos a saludar con nuestros auspiciantes y en pocos minutos regresamos. Amamos la comunicación. Llegamos a los lugares más lejanos para siempre mantenerlos bien informados. Somos un equipo apasionado que ama a su gente y también atravesamos adversidades. Pero gracias a su apoyo, continuaremos haciendo lo que amamos. Radio Novedades te invita a disfrutar de una noche fantástica con la participación de grandes artistas como Tori Zacosta, que tienes otro cariño, Trio América, los hermanos Proaño Moreno, Marcot Osorio y Vértigo. Además, tendrás la oportunidad de ganar varios premios. Te esperamos en el Salón de Eventos Laris, ubicado en la calle Quito y Gabriela Mistral. Este viernes 19 de julio a las 19 horas. Contamos contigo. Somos la familia BTV. Oye Alejandro, ¿qué suspiro tan grande? ¿Qué estás viendo? Estoy emocionado porque veo fotos que me traen recuerdos maravillosos. Seguro son fotos lindas por tu cara. Son de mi colegio, de todos los momentos que he vivido desde muy pequeño. Con mis amigos y maestros, que en realidad son nuestros compañeros de camino. Las actividades culturales, deportivas, las aventuras en romerías y excursiones. La pastoral juvenil, banda musical, teatro, danza, los scouts, casten en el bachillerato internacional. Las actividades en clase, que son momentos no solo de aprendizaje, sino de un emocionante descubrir por nuestros propios medios. Y las fiestas de colegio. Cada curso nos preparamos con lo mejor de nuestra creatividad y ocurrencias para vivir momentos inolvidables. Cuando las miro, me pongo tan feliz. Es inspirador todo lo que cuentas, pero oye, ¿en qué colegio estás? En la Salle. La riqueza cultural es el resultado de la historia de la sociedad. Historia que en nuestra provincia tiene importantes elementos patrimoniales. Su conservación y restauración es tarea de manos profesionales y artísticas, aplicando técnicas que embellecen el arte. Conservar el patrimonio es preservar la cultura para futuras generaciones. Licenciada María Esther Veloz, restauradora museóloga, Atenea, taller de conservación y restauración. Recuperando nuestra identidad. Amigos televidentes, regresamos con su programa Cotopaxi al aire. En este día lunes estamos con el máster Patricio Clavijo, es el exdirector de la carrera de ambiente de nuestra Universidad Técnica de Cotopaxi y estamos tratando un tema bastante interesante, el tema del ambiente, de la conservación ambiental, pues en esta semana se han desarrollado la primera jornada académica sobre el ambiente en la universidad en la que están participando todos nuestros estudiantes y se están desarrollando temas de conservación ambiental. Hablábamos que dentro de los ejes que se están tratando en estas jornadas es sobre la biodiversidad, con el fin de conservar el ambiente. Cuéntenos un poco acerca de este eje. Sí, este es muy interesante, un capítulo bastante interesante de la carrera. Tenemos un proyecto de investigación que lo manejamos ya hace algunos años en lo que es la conservación de germoplasma. Lamentablemente, hablábamos del cambio climático, de los procesos cambiantes, la biodiversidad se va perdiendo. ¿Qué es lo que hemos hecho? Es buscar espacio, en este caso trabajamos a nivel de la esperanza en Amaná, en donde analizamos dentro de los diversos pisos climáticos la biodiversidad a nivel de plantas que existe. Entonces, ¿qué es lo que determinamos? ¿Qué especies se ha ido perdiendo? ¿Y cuáles deberíamos potencializar a conservar? Y buscar un banco y realizar un banco de germoplasma para que no exista la pérdida. Entonces, de esa manera nuestros estudiantes al trabajar en procesos de investigación, cada uno lo hace con especies diferentes. Y lo analiza desde su fenología todo el proceso de esta especie. De esa manera vamos conservando, vamos ampliando un banco de datos y banco de germoplasma. Entonces, en este proceso, ¿qué es lo que hacemos? Es conservar las especies nativas, especialmente, especies que en un momento dado podrían extinguirse o sufrir alguna alteración. Entonces, de esta manera que la investigación va más allá de solo el reconocerlas, sino también de buscar cómo le conservamos y también cómo conservamos a nivel de un banco que pueda servir en un momento dado para repoblar a las especies. A veces nosotros no medimos la importancia de las especies, de los animales, de las plantas. Solamente cuando nos damos cuenta de que ya se están terminando, de que ya se extinguieron, ahí realmente tomamos conciencia y es interesante que en el subtrópico, que es la maná, ahí me imagino que como es una diversidad más extensa que en el cantón, entonces tienen bastantes especies en las cuales trabajan. Y nos comenta que están trabajando en la conservación de especies. Por ejemplo, ¿qué especies? Hablamos de especies madreables, ¿por qué? Porque el sitio mismo da para eso, para que darle una alternativa al, en este caso al campesino, al dueño de la finca, buscar especies madreables, pero que puedan ser sostenibles en el tiempo. Especies que puedan ser propias de la región. Entonces, yo creo que es importante desde este punto de vista de que las especies mismas puedan, en un momento dado, tener su resiliencia. Entonces, si no conservamos, hay un sinnúmero de especies que podrían trabajarse dentro de la miopoblación. La población conoce, la población está consciente y esa es una fortaleza que hemos aprovechado, de que existe la predisposición de ellos poder trabajarlos especialmente de tipo maderable. Decíamos que la conservación sería una de las partes, una de las acciones que nos permitirían menguar los cambios climáticos y apoyar al ambiente. Desde la Universidad, desde la Academia lo están haciendo, están trabajando en proyectos de conservación de las especies en este eje que ha tratado la biodiversidad. Pero, Máster, cuéntenos, los ciudadanos, nosotros como personas naturales que tal vez conocemos muy poco lo que es del ambiente, pero queremos aportar. Desde nuestra casa, ¿cómo nosotros podríamos apoyar y aportar a esta conservación de las especies? Importante lo que manifiesta realmente estamos convencidos que una de las primeras acciones que se debe realizar es el conocimiento, la capacitación. Dentro de casa, nosotros podemos hacer muchas cosas. Hemos trabajado a nivel de carrera también lo que es manejo de residuos y eso es fundamental. Pareciera que es un punto pequeño y aparte, pero realmente manejar residuos y poner ese granito de arena dentro de casa, siempre un hecho de clasificar residuos, estamos haciendo mucho. Estamos ayudando al ambiente. La conservación y el uso adecuado del agua, que es el momento que cerramos la llave, estamos ayudando al medio ambiente. Al vez digo siempre a mis estudiantes que yo cierro la llave, pero el estudiante o nosotros pensamos, pero así es solo un poco nomás y no pasa nada, pero desde poco en poco se va agravando la situación. Nosotros tenemos una parte clave que estamos trabajando a nivel de las comunidades. Tenemos sitios priorizados en la provincia en donde hacemos actividades de vinculación y de difusión de la conservación ambiental. Formación en comunidades en lo que se refiere a clubes ambientales, en lo que es clubes de manejo de residuos, en incluir a los niños en procesos de conservación ambiental. Ahí está el futuro. Y esa es nuestra obligación, no de la carrera. Yo siempre he manifestado que lo ambiental no es del ingeniero ambiental. La responsabilidad ambiental es de todos. Es desde el más grande directivo hasta el último personaje. Todos debemos estar incluidos en este ámbito. Tenemos que saber, primero conocer, cómo podemos conservar algo que no conocemos. y eso es parte fundamental, el hecho de difundir y de interesarnos en el planeta, interesarnos en que estamos acabando con nuestros recursos. ¿Qué vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Qué herencia vamos a dejar? Los recursos no son nuestros, son prestados. Los recursos naturales es de la naturaleza y lamentablemente lo estamos viviendo día a día. Hablaba usted de que no sabemos si hará solo o lloverá. O el cambio climático que lo vemos día a día no es la causa, es la consecuencia de lo que nosotros venimos haciendo. Y ese pequeño grano de arena que lo pongamos, ese va a ser parte fundamental para que este proceso no es que lo llevamos a solucionar, por lo menos se detenga. Que lo frenemos un poco en la destrucción de nuestro oico, nuestra casa grande. Pues qué interesante, amigos. Con actos tan pequeños podemos nosotros apoyar y aportar bastante al ambiente. El hecho de distribuir correctamente, como usted lo mencionaba, los desechos, lo reciclable en las funditas celestes y botarlo. De hecho, ahorita tenemos la empresa pública de aseo ha elaborado un proyecto que es la distribución correcta de los desechos con esto de las islas soterradas. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad de poder poner los residuos sólidos y reciclables en lo reciclable y los residuos sólidos que no son reciclables en los buzones negros y en los buzones celestes. Entonces, con estos actos, nosotros lo que hacemos es apoyar al ambiente y como usted lo dice, todos podemos ser parte de este proceso de cambio desde nuestra casa, nuestro hogar, con el hecho de tan solo cuidar. cuidar la cantidad de agua que ocupamos, incluso también cuidar la energía eléctrica que estamos nosotros gastando en el día. No es necesario tener prendidas tantas luces. Con estos actos, nosotros vamos a ayudar a disminuir la contaminación. Como usted lo dice, ya no podemos retroceder ni tal vez parar lo que se ha hecho, pero por lo menos sí podemos disminuir la cantidad de contaminación. Amigos televidentes, en pocos minutos regresamos con el ingeniero Vladimir Ortiz. Para así conversar acerca de la carrera de ambiente, de las actividades que vienen desarrollando, vamos a un pequeño corte comercial en pocos minutos. Regresamos. Amamos la comunicación. Llegamos a los lugares más lejanos para siempre mantenerlos bien informados. Somos un equipo apasionado que ama a su gente y también atravesamos adversidades. Pero gracias a su apoyo, continuaremos haciendo lo que amamos. Radio Novedades te invita a disfrutar de una noche fantástica con la participación de grandes artistas como Tori Zacosta, que tienes otro cariño, Trio América, los hermanos Proaño Moreno, Marcot Osorio y Vértigo. Además, tendrás la oportunidad de ganar varios premios. Te esperamos en el Salón de Eventos Laris, ubicado en la calle Quito y Gabriela Mistral. Este viernes 19 de julio a las 19 horas. Contamos contigo. Somos la familia BTV. Oye Alejandro, ¿qué suspiro tan grande? ¿Qué estás viendo? Estoy emocionado porque veo fotos que me traen recuerdos maravillosos. Seguro son fotos lindas por tu cara. Ando en mi colegio de todos los momentos que he vivido desde muy pequeño. Con mis amigos y maestros que en realidad son nuestros compañeros de camino. Las actividades culturales, deportivas, las aventuras en romerías y excursiones. La pastoral juvenil, banda musical, teatro, danza, los scouts, cast en el bachillerato internacional. Las actividades en clase que son momentos no solo de aprendizaje sino de un emocionante descubrir por nuestros propios medios. Y las fiestas de colegio, cada curso nos preparamos con lo mejor de nuestra creatividad y ocurrencias para vivir momentos inolvidables. Cuando las miro me pongo tan feliz. Es inspirador todo lo que cuentas pero oye, ¿en qué colegio estás? En la Salle. La ciudadanía de la zona soterrada debe clasificar los desechos en su hogar. Los comunes en una funda de color negro. Los reciclables como plástico, papel, cartón en una funda de color celeste. Los reciclables de funda celeste debemos colocarlos en el buzón azul y los comunes de funda negra en el buzón gris. Juntos somos parte del desarrollo de la tacunga. La recolección de los desechos sólidos se los realiza de una manera diferenciada. Además de ser un proyecto innovador es inclusivo. Los desechos de reciclaje los entregamos a las asociaciones de recicladores de la tacunga. Apoyamos al empleo local. Este importante proyecto integral posiciona a la tacunga como un referente de una ciudad sostenible y amigable con el ambiente. La tacunga con limpieza Un lugar en donde me encuentro con amigos en el que me divierto en el que cada día aprendo es mi segundo hogar es mi serid querido con el legado de nuestra patrona Mónica Córdoba de Herrera educamos niños y jóvenes potenciando sus talentos y habilidades y celebramos sus logros con padres y maestros Nuestras instalaciones crean el ambiente adecuado para el aprendizaje Además tenemos laboratorios y espacios para el deporte y entretenimiento Enseñamos Dejando Huella Unidad Educativa CERIT Amigos televidentes regresamos en su programa Cotopaxi al aire Hoy nos encontramos con las autoridades de la Universidad Técnica de Cotopaxi tratando un tema interesante acerca del ambiente uno de los temas que realmente nos pone a reflexionar en los últimos años pues estamos viviendo las consecuencias de nuestros actos y decíamos que con pequeñas actividades desde nuestro hogar podemos menguar las consecuencias del cambio climático nos encontramos con el ingeniero Vladimir Ortiz docente de la carrera de ambiente bienvenido Muchas gracias buenas noches con todos realmente es importante lo que te acabas de decir debemos entender primero que el ambiente es la casa de todos y esa casa debe ser protegida al igual que cada uno de nuestros hogares las futuras generaciones requieren de mayor atención frente a los problemas ambientales que ahora nos acechan como bien lo decía Patricia hace un momento la contaminación del agua del aire es una realidad que ha llevado a la extinción de muchas especies alrededor del planeta y más aún cuando Cotopaxi siendo una provincia anclada en el centro del país productora de agua con hermosos paisajes que van desde la cima del volcán Cotopaxi hasta las llanuras en el sector de Pangua de la Maná con el subtrópico de nuestra provincia que realmente tenemos el privilegio de tener tres regiones en una tener a la universidad es un logro importante que permite por un lado que la provincia reivindique su rol social dentro de la educación superior y dentro de este rol social que la carrera de ingeniería ambiental cumpla ese espacio de investigación y academia de vinculación que tanto bien yace la colectividad con este tipo de procesos investigativos de la calidad del aire la calidad del agua y la biodiversidad no hacemos sino pues buscar el bienestar colectivo para la provincia en general y el país así es que interesante lo que acaba de decir pues nuestra provincia y nuestro país es privilegiado porque tenemos nosotros las tres estaciones las tres las tres regiones en una sola provincia y poderlo así nosotros poder trabajarlo y estudiarlo como ustedes desde la academia lo están realizando pero ustedes cuéntenme dentro de la carrera de ambiente porque es importante la vinculación de los estudiantes con la ciudadanía con el ambiente entonces ¿qué actividades están realizando ustedes como carrera? Bueno en sí la vinculación es permanente a nivel de la aula a nivel del campo a nivel de la investigación pues precisamente la academia fundamentalmente a través de la carrera de ingeniería ambiental no busca solo enseñar dentro del pupitre dentro del pizarrón sino vincularnos con las empresas vincularnos con las comunidades y en estas a la par generar procesos investigativos procesos que permitan de que sepamos en qué condiciones estamos Patricio lo decía la universidad se ha invertido mucho en tecnología y este proceso por ejemplo de investigación de calidad del aire ya rebasa la década en sí y por eso es que la información que posee la carrera es de amplio valor a nivel nacional e internacional muestra de ello fue que precisamente cuando hace más de 10 años se instaló acá un equipo llamado PM10 en el cantón de Atacunga se registraron niveles altos de contaminación que la prensa nacional lo reprodujo diciendo que Atacunga era una de las 5 ciudades más contaminadas del país entonces de eso se verá reflejado obviamente en documentos científicos en papers en libros en tesis que genera el alma mate de Cotopaxi como tal y que obviamente son de uso público son de uso público que permite que las autoridades en este caso municipios del gobierno provincial puedan tomarlo como investigación básica para la toma de decisiones la toma de acciones la implementación de nuevos proyectos como lo hizo en su momento la prefectura de Cotopaxi a nivel de la fijación de carbono en áreas de restauración forestal áreas de conservación el plan estratégico provincial a nivel ambiental franjas riparianas y etcétera un sinnúmero de tesis que realmente nuestros estudiantes conjuntamente con los maestros de la carrera de ingeniería ambiental van desarrollando su experticia van desarrollando su formación su capacidad desde el aula hasta la definición futura de una investigación de amplia valía a nivel local y nacional usted nos comenta que dentro de la universidad están realizando un estudio el cual muestra los niveles de contaminación que tiene nuestra ciudad y como usted lo mencionaba hace un tiempo atrás es triste pero todos sabemos que la tacunga estaba dentro de una de las ciudades más contaminadas de nuestro país pero cuéntanos qué es lo que qué actividades o qué trabajo se podrían realizar para solventar esto y para disminuir esta contaminación bueno técnicamente a nivel del mundo así como existen problemas existen soluciones y en eso también la universidad se ha centrado mucho en lo que es el vivero forestal por ejemplo mientras mayor cobertura vegetal tenemos mayor será la fijación de gases de efecto invernadero si bien es cierto es la contaminación global que atravesamos en los actuales momentos ha hecho de que el cotopaxi pierda más allá del 30% del líquido vital hay que tomar medidas sembrar agua reforestar con especies nativas reducir la emisión de gases de efecto invernadero mediante sistemas adecuados de combustión y realizar el monitoreo permanente como se lo viene realizando a través del PM10 PM2.5 y otros equipos de instrumentos de carácter ambiental que a la par deben ser sumados a un proceso de concientización ambiental que la vinculación social de la universidad bien lo está realizando a través de cada una de sus carreras el mecanismo es producir de manera limpia generar acciones de manera limpia y en ese sentido lo que nosotros nos encaminamos es primero conciencia capacitación y toma de decisiones y en ese marco la investigación permite que tengamos instrumentos básicos que nos permitan determinar y decir miren esto está ocurriendo en Notopaxi y estas realidades debemos cambiarlas pero las soluciones también son parte de la universidad y en eso se encuentra el vivero forestal que es otra de las líneas académico productivas dentro de la carrera en sí y que juntos vamos generando acciones con la comunidad con los gobiernos parroquiales los gobiernos cantonales la prefectura de Notopaxi las empresas que se constituyen en aliados estratégicos y además que la estamos invitando este 26 a un desayuno de trabajo en las instalaciones de la universidad en el afán de que la empresa comparta sus experiencias la universidad pueda generar realidades estratégicas así como también con cada una de las autoridades y de hecho que más bien hacemos un llamado público que los actores sociales que los sectores que toman las decisiones a nivel colectivo sean parte de esta mesa de trabajo la construcción de la academia y la construcción de la investigación es un compromiso de todas las autoridades y en ese sentido la universidad estará plenamente gustosa de abrir sus puertas una vez más para que sean parte de este equipo de trabajo Estos temas de estas noticias realmente nos llenan de emoción a todos pues nos damos cuenta que existen en la juventud yo creo que la juventud es una de las fuertes las fuerzas más activas de nuestro país llenos de energía los jóvenes pueden comerse el mundo realmente y ver que sus energías y sus fuerzas los están encaminando para la conservación del ambiente nos llena de emoción y nos permite tener esperanza de que podemos no apagar como decíamos no apagar las consecuencias del cambio climático pero si podemos reducir en algo y tener mejores días amigos televidentes nos vamos a una pequeña pausa comercial en pocos minutos regresamos para continuar hablando sobre este tema interesante sobre el ambiente cuáles son las consecuencias y cuáles son las actividades que nos permitirían menguar las consecuencias del cambio climático volvemos amamos la comunicación llegamos a los lugares más lejanos para siempre mantenerlos bien informados somos un equipo apasionado que ama a su gente y también atravesamos adversidades pero gracias a su apoyo continuaremos haciendo lo que amamos Radio Novedades te invita a disfrutar de una noche fantástica con la participación de grandes artistas como Doris Acosta ya tienes otro cariño Trio América los hermanos Proaño Moreno Marcot Osorio y Vértigo además tendrás la oportunidad de ganar varios premios te esperamos en el salón de eventos Laris ubicado en la calle Quito y Gabriela Mistral este viernes 19 de julio a las 19 horas contamos contigo somos la familia BTV oye Alejandro que suspiro tan grande que estás viendo estoy emocionado porque veo fotos que me traen recuerdos maravillosos seguro son fotos lindas por tu cara son de mi colegio de todos los momentos que he vivido desde muy pequeño con mis amigos y maestros que en realidad son nuestros compañeros de camino las actividades culturales deportivas las aventuras en romerías y excursiones la pastoral juvenil banda musical teatro danza los scouts casten el bachillerato internacional las actividades en clase que son momentos no solo de aprendizaje sino de un emocionante descubrir por nuestros propios medios y las fiestas de colegio cada curso nos preparamos con lo mejor de nuestra creatividad y ocurrencias para vivir momentos inolvidables cuando las miro me pongo tan feliz es inspirador todo lo que cuentas pero oye ¿en qué colegio estás? en la Salle la ciudadanía de la zona soterrada debe clasificar los desechos en su hogar los comunes en una funda de color negro los reciclables como plástico papel cartón en una funda de color celeste los reciclables de funda celeste debemos colocarlos en el buzón azul y los comunes de funda negra en el buzón gris juntos somos parte del desarrollo de la tacunga la recolección de los desechos sólidos se los realiza de una manera diferenciada además de ser un proyecto innovador es inclusivo los desechos de reciclaje los entregamos a las asociaciones de recicladores de la tacunga apoyamos al empleo local este importante proyecto integral posiciona a la tacunga como un referente de una ciudad sostenible y amigable con el ambiente la tacunga con limpieza con limpieza un lugar en donde me encuentro con amigos en el que me divierto en el que cada día aprendo es mi segundo hogar es mi serid querido con el legado de nuestra patrona Mónica Córdoba de Herrera educamos niños y jóvenes potenciando sus talentos y habilidades y celebramos sus logros con padres y maestros nuestras instalaciones crean el ambiente adecuado para el aprendizaje además tenemos laboratorios y espacios para el deporte y entretenimiento enseñamos dejando huella unidad educativa serid la riqueza cultural es el resultado de la historia de la sociedad historia que en nuestra provincia tiene importantes elementos patrimoniales su conservación y restauración es tarea de manos profesionales y artísticas aplicando técnicas que embellecen el arte conservar el patrimonio es preservar la cultura para futuras generaciones licenciada María Esther Veloz restauradora museóloga Atenea taller de conservación y restauración recuperando nuestra identidad amigas televidentes continuamos ya en nuestro último bloque estamos hablando con el ingeniero Vladimir Ortiz docente de la carrera de ambiente de la Universidad Técnica de Cotopaxi y nos estaba comentando acerca de las actividades que la juventud está realizando con el objetivo de menguar estos cambios climáticos pero también decíamos que desde nuestros hogares podemos tomar acciones pequeñas que pueden aportar bastante un tema realmente que nos preocupa a todos los latacungueños es el tema de la contaminación de los ríos y del agua cuéntenos qué es lo que está pasando cómo se está realizando y se está tomando acciones acerca de la contaminación por ejemplo de uno de los ríos importantes que es el río Cotuchi desde hace varios años atrás hemos venido investigando lo que es macro y microinvertebrados dentro de la cuenca alta del Pastaza o río Cotuchi a través de los cuales hemos generado el desarrollo de indicadores de calidad ambiental como bien lo decía el máster Patricio Clavijo y en ese sentido igual un grupo de compañeros investigadores liderados por Calina como tal se está generando investigaciones a nivel de fijación de metales pesados en especies vegetales a través de las especies determinadas dentro del entorno local esto permite de que por un lado la depuración de las aguas se la puede realizar con plantas a nivel nativo de la provincia de Cotopaxi y los realicemos ensayos en varias parroquias y en varios sectores de la provincia de Cotopaxi en ese marco creemos de que por un lado el mal diseño de los sistemas sanitarios a nivel urbano influyen directamente en lo que son las descargas hacia los diferentes ríos la ciudad ha ido creciendo vertiginosamente en su población en su urbanismo y obviamente esto implica también una mayor generación de descargas domiciliares de descargas de prestadoras de servicios y descargas de orden industrial que desde luego requieren su tratamiento requieren su seguimiento su control y en ese marco es precisamente hacia donde nos hemos enfocado como parte investigativa académica lo que buscamos en sí es como te decía hace un momento mejorar la calidad de vida la calidad ambiental en el afán de que no dejemos de lado lo que viene ocurriendo en el mundo se dice que en el planeta el 38% de la población en los actuales momentos tiene escasez del agua y Cotopaxi siendo una potencia hídrica nacional dentro de la cual el panel intergubernamental sobre cambio climático nos ha dicho que también hemos perdido el 30% del agua debemos prestar atención de nada sirve tener agua en cantidad si la calidad es pésima entonces hacia ello debemos girar nuestra vista cuando más aún en sectores como Toacaso en sectores como la parroquia Tanicuchí y otros sea determinada inclusive la presencia de arsénico de orden natural hacia allá debe enfocarse la investigación hacia allá está enfocada la investigación hemos tenido un trabajo muy amplio por parte de las autoridades de la UTC en donde han brindado toda la apertura en estos años que ha manifestado muy claramente Patricio en donde hemos tenido gran cantidad de autoridades que han brindado este apoyo permanente porque creemos que la universidad si no está con el pueblo pierde su sentido social una universidad que no está vinculada pierde su sentido académico y esta universidad es de los cotopaxenses y para los cotopaxenses y en ese marco la UTC es de todos quienes habitamos en esta provincia y la queremos mucho más aún quienes tenemos la oportunidad de siendo cotopaxenses ser también sus maestros qué importante lo que usted ha mencionado pues es realmente la escasez de agua pareciera que no nunca nos fuera a pasar pero nos damos cuenta que ya en las estadísticas como usted lo dice el 30% ya se está disminuyendo imagínese en amigos televidentes si en más seguimos con esta contaminación si en esta concienciación del uso razonable del agua qué va a pasar con los próximos con las próximas generaciones en los próximos años son temas que realmente nos pone a reflexionar y siempre cuando hablamos de ambiente a mí la verdad siempre me asusta el tema porque el ambiente es todo lo que nos rodea prácticamente el ambiente es todo y si nos faltara si lo dañamos le estamos dañando la vida como usted lo dice ustedes como universidad como academia ustedes realizan la investigación la investigación previa para que las autoridades puedan tomar cartas en el asunto por ejemplo ¿cuáles son los proyectos que ustedes ya han presentado alguna investigación y que las autoridades no han podido aplicar? ejemplo el tema del plan estratégico provincial lo entregamos a la prefectura Cotopaxi el tema de las franjas riparianas del río Cotuchi con especies bioacumuladoras también se han entregado a la provincia de Cotopaxi hemos determinado la fijación de carbono en proyectos de restauración forestal y proyectos de conservación de páramos que también se lo han entregado así como también estudios de la calidad del aire en su momento se lo han entregado al municipio de La Tacunga y a diferentes instituciones en este marco tenemos una serie de trabajos que han sido apoyadas las diferentes parroquias las diferentes comunidades que realmente sería tedioso enumerar tantas investigaciones que se han realizado pero el compromiso está ahí el compromiso está seguir trabajando junto al pueblo como tal y poder compartir estas experiencias eso es lo importante y eso es lo que le da validez a la educación el hecho de que los estudiantes puedan desde la universidad trabajar en proyectos y que las autoridades puedan aplicarlos eso nos beneficia de parte y parte porque los estudiantes pueden aportar sus conocimientos y esos conocimientos nos ayudan a la sociedad a las autoridades y a los ciudadanos para poder menguar esta situación del cambio climático nos comentaba otras cámaras que en esta semana van a tener ustedes en la universidad la visita de la directora del programa de Naciones Unidas para el desarrollo cuéntenos un poco acerca de cuál va a ser la visita de ella hemos tenido importantes gestiones dentro de lo que es la construcción de la academia los aliados estratégicos son un rol fundamental los medios de comunicación nos permiten que conozca la colectividad que se está realizando desde el alma mater y en ese marco las Naciones Unidas no están al margen hemos mantenido reuniones con Mónica Andrade delegada del PNUD a nivel del Ecuador quien por un lado viene trabajando junto a nosotros para la estructuración de un convenio a nivel de la Universidad Técnica de Cotapaxi y el PNUD para procesos de investigación de prácticas profesionales de nuestros estudiantes así como también con el traslado de experiencias del PNUD hacia la academia entonces su visita va por esas líneas esencialmente en donde al igual que otras instituciones públicas y privadas aspiramos que este proyecto de participación colectiva de difusión de las investigaciones nos permita más allá de generar un intercambio de experiencias generar alianzas estratégicas que permitan que tanto las instituciones públicas como privadas ONGs y la misma universidad podamos crecer de manera colectiva cuando aunamos esfuerzos en el tema de la investigación de la gestión creemos que por un lado se mejora la participación por el otro se ahorran recursos y por el otro se genera un proyecto de unidad para bienestar colectivo que interesante amigos televidentes saber que desde la universidad se están creando bastantes proyectos que los estudiantes están trabajando arduamente en conjunto con las autoridades y también con la ciudadanía con el objetivo de menguar las consecuencias del cambio climático y felicitamos a la universidad técnica de Cotopaxi y les invitamos también a que continúen con este arduo trabajo porque en sus manos y en las manos de todos está el tener un mejor futuro un mejor ambiente para nuestras próximas generaciones esto ha sido todo amigos televidentes por el día de hoy el día de mañana continuaremos con más temas importantes para nuestra querida provincia y nuestro país continúen de la sintonía de TV Color Canal 36 una buena noche ¡Gracias!